González, Mendieta para Gamarra, Casemete y Razábal, Mendieta, tapó Cáceres, y después al correo la manda, Galicchio junto con Alberto Rodríguez, que chance de arranque tuvo Capiatá, buenísima acción. Muy buen comienzo de partido del equipo paraguayo, bien por Gamarra, algo que hace a la perfección el juego de pivot, de espaldas al arco, lo encontró de frente a Mendieta, que controló y remató con el pie derecho.